Ok, regla número 3 El que no se la coma toda o la que no se la coma toda va a aportar 10 dólares para la que se la coma toda Primero Ah, no Es que, ¿cómo no te vas a comer una de estas 20 minutos? Obviamente sí va No, estamos hablando de que de que el que se la coma primero O sea, recuerden que no hay tiempo límite para O sea, si hay 20 minutos, pero para terminársela toda Pero la que va a ganar va a ser la que se la coma en menos tiempo O sea, más rápido Entonces ahorita no es que van a empezar lento, lento, lento Sino que tiene que ser rápido Porque los demás también van a querer ganar Ok, para ponerle sabor a esto Vamos a premiar con el primer lugar 50 dólares inicialmente 50 dólares Una pregunta Una pregunta Digamos, por ejemplo La mexicana se la come toda Bueno, ya sabemos Sí, ya sabemos Se la come toda Pero aquí la Casey ya había vomitado Y la mexicana no vomitó Y ella sí vomitó Si no induce el vómito Ni la lengua, ni el dedo Entonces Si van a vomitar No vomiten encima de la mesa Desen la vuelta y vomiten allá Los hombres que están atrás Ok, vaya Ah, y por favor Si van a vomitar Vomiten enfrente de la Gladius o de la Lidia Ya se fue Ah, ya está todavía O del diablo O del diablo Ok Una hora Ok, vaya Entonces Inicialmente vamos a empezar Con un premio de 50 dólares Y adicional Se le van a ir sumando Los 10 dólares de cada uno De que no se le coma toda la pupusa Recuerde El que El ganador La ganadora va a ser La que se coma la pupusa Antes Segundo lugar no hay No Solo el primer lugar Ok, listas chicas Ahí está la salsa Dos tipos de salsas Pasen la salsa Otro día no me pudieron invitar Y de qué sirve No te gusta Y ahí si habrás comido Ah, si estás comiendo Ah, ok ¿Por qué lo estás concursando? ¿Por qué no había más pupusas? La vamos tostada la Angie Por eso Ah, la Angie Con pedacitos Una grande Le vean Con lo que Ya me llené ¿Querés 50 dólares? ¿Querés 50 dólares, chiquilín? Sí ¿Te sirven 50 dólares? Sí ¿50? ¿Mexicana 50? Si querés ¿50 dólares? 50 Va, va, chivo Entonces Enfuércense A la cuenta de Jue la chiquilín Ok Se nota, se nota Ok Espérame, espérame ¿De quién está agua? Ah, vos tenés la tuya ahí Ok ¿Ese es solo agua? Agua Ok A la cuenta de tres Ya no hay Ah, bueno Pásala ya A la cuenta de tres Uno Dos Tres No se vale botar nada Ni dejar nada En el plato Ya van diez segundos Toma por mí Vamos 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 ¿Quién va la delantera? La Wendy Venale Wendy Ah, la Casey va lento pero segura Vamos Wendy Vamos Wendy No volteas a ver ¿Cómo? Así de rico De rápido Vamos Vamos La Heidi va con todo Vuela Uy Sobrina Dios me volarte Usted sí es experta en comer pupusa Como yo que desde el sábado no he comido bien bien que me la como todo Ah ¿Sí? Sí Ah, bueno Estas bichas no creo que la coman todas porque ayer fue el lunes Yo voy a decir que es del sábado No hombre, pero es del sábado Vamos chicos Vamos chicos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la Heidi? Dijo que ya la habían dejado así Vamos Déjale mamá Ahí tiene el agua Por si están atorando ahí está el agua Es que estás haciendo vos que de medio empresaje Lo más aguadito y después lo más duro Vamos, vamos Ya cae, ya cae Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Alentar a tu amiga Dale aliento Mirá 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 Yo tenía ni agua Tenía esta bicha Mirá Métale el dientón En seco En seco Mirá Mirá La pupusa Dejala trabada en los braques Y vos cométale demás Ya con eso vas a ganar Esa no está Ay guácala Guácala y yo también lo mismo Esa sí diría yo guácala Pero sirve para guádear un poquito Vos tenés dos o una Dos o una Yo le veo bastante Es que la mitad la hizo Ajá Pero igual Puede partir como ellos quieran ¿Qué estás haciendo vos separándola a Nayeli? Bien hecho chiquini Vamos chiquini Vamos Va con todo chiquini Ay mexicana ¿Cuántas libras totales de masa Y ingredientes? En ella una libra de masa Media libra de frigo Media onza de frigo Media libra Fijoles Media libra de quesillo Ahí van dos libras Y el jamón que llevan como cuatro onzas Como cuatro onzas Ajá Más de dos libras Entonces No pero también la Casey va con todo La Casey está También la Wendy Nos está dejando la Wendy Vénale Wendy Chiclin 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 Dios Pero le salieron los frijoles enteros Ella lleva la mitad Ah esa fue Está salada mamá Ni modo Yo estaba amando frijol Layla y lo hizo Ay yo lo llevé Layla y lo hizo aquel día Creo yo No, no creo No 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 Chucu no Pero obviamente no es lo mismo que estarlo comiendo ya molido Chucu A ver que a vos te gusta los frijoles molidos Sí Licuarlos 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 No me soplo Ah Y pues Y entero Es que era la última pupusa Y ella fue la afortunada Como no había más frijoles También la catalilla Va con todo Vendale catalilla ¿A dónde? Allá Metalillo Ah Al Alberg ¿Qué dicen? Está el resto Picante Ya te están dando el clio frío Están rápidos Yo voy a hacer lo que voy a hacer Es que le dijeron que estaba en chupo No, no está en chupo No está en chupo A la regó al diablo Le quitó los ánimos Porque se iba con todo Tú puedes mamá Tú puedes Vamos 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 Camilita Vamos Vamos Recuerda inicialmente Hay 50 dólares Y por lo que veo Ella va a colaborar Con 10 dólares La La Nayeli Va a colaborar Con 10 dólares Vamos La 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 Katerin Va a colaborar Con 10 dólares La Heidi Va a colaborar Con 10 dólares Mira la técnica Mira la técnica de Jenny Ah pues sí Pero después va a venir Lo más difícil La orilla Pura masa No porque la va guardiando También ahí la va metiendo Poco a poco Sí pero no tanto No hable No hable No hable mamá Cuma 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 Yo soy yo Tu tía Pero ha hecho Ha hecho trapa No Sí Ahorita que pase Yo Pero será que le metió velocidad No Esta la echó salsa Y estaba sin salsa Y estaba sin salsa Y con salsa Y me ha llamado Guado Mariano Mexicana Vamos Suena Ay Eli Metele Hija de comer 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 Permiso 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 Sí que demuestre Casey Vamos Casey Tú puedes Casey Tenía fe en vos Casey Ay niña Wendy Sabes como quien va vos Como la Katherine Lentísima La orilla 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 La mexicana No de la orilla La chicle Tiene la orilla Eso mexicana Lo hizo por mí La mexicana La chicle Ni a la mitad Que esta huella La cosa La angi No le había hecho Ni a la mitad Ni a la mitad Sí que por eso Andaba ansiosa Vamos Vamos Por eso Que no había comido A la chicle Tiene la ventaja Los frijoles Porque sí No es lo mismo Frijoles Completos Que No es que llenen más Pero el sabor No es lo mismo Y la cata Le ya No te desanimé Mamá Ganarle a la mexicana Dale Metele Te va a ganar La mexicana Dale Va a colaborar Con 10 dólares Para ella Tenía fe en vos Y en la case Si no me fallen Hija Yo le dije No coman No coman Le decía Al parecer La tenemos cerca Permiso Permiso Mexicana Yo no me he movido De aquí Porque yo tengo Mucha fe en vos Vaya Vamos a ver Hasta el final Tranquila Tranquila Ya Vamos a ver Una gran ventaja Tranquila Va a colaborar Con 10 dólares Si No mamá No te des por vencida No te des por vencida Ay Te acordabas cuando me hiciste el reto de la sandía Y que le dabas Le dabas Y le dabas Y le dabas Y más hambre te daba Es lo mismo Dele paga Dele paga Yo le digo a este loco El último pedazo Suegra El último pedazo Esa sopita Esa sopita Trae 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 Si no te arrendas Si no te arrendas